El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Jesús Salvador González Martínez destacó que los resultados de las giras del gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona son muy palpables a corto y mediano plazo. González Martínez informó que durante la visita del gobernador a Texas de Estados Unidos se supervisó el avance del Puente de Ansaldúas. A las giras que por ejemplo recientemente realizó a Texas, Estados Unidos, donde fuimos un honor acompañarlo para cerciorarnos del desarrollo y el avance que lleva el Puente de Ansaldúas, el cual pasa de únicamente ser peatonal a la parte ya de carga. Y bueno pues eso generará un puente económico muy muy importante entre Estados Unidos y su principal socio comercial que es México. Los resultados son muy muy palpables a corto y mediano plazo porque San Luis Potosí se sigue posesionando como atractivo en la atracción de inversión tanto nacional como extranjera. Porque ahora aparte de su localización geológica, de su vasto mano de obra con que se cuenta, de ser un estado, una zona industrial que cuenta con energía, que cuenta con gas natural, bueno pues ahora también cuenta con vías de comunicación y puentes muy eficientes con nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos. Sobre un posible cambio en la presidencia de los Estados Unidos mencionó que el tema político no ha afectado las relaciones. Bueno, la parte económica que es la que a nosotros nos corresponde impulsar y atender, bueno pues sigue su proceso, sigue su camino. Los programas de inversión se están llevando a cabo y hasta el momento no ha afectado la parte política de nuestro país vecino de Estados Unidos. Pero bueno pues siempre estamos muy al pendiente de cómo se va desarrollando la parte política de nuestro principal socio comercial. Pranceros, San Luis Potosí, Christopher Galván.